Los bichitos girando van, girando van, girando van Los bichitos girando van, moviendo su cabeza ¡Muevan la cabeza bichis! Los bichitos girando van, girando van, girando van Los bichitos girando van, felices aplaudiendo ¡Aplaudan bichis! Los bichitos girando van, girando van, girando van Los bichitos girando van, saltando en un pie ¡Salten en un pie bichis! Los bichitos girando van, girando van, girando van Los bichitos girando van, moviendo su cabeza ¡Muevan la cabeza bichis! Los bichitos girando van, girando van, girando van Los bichitos girando van, felices aplaudiendo ¡Aplaudan bichis! Los bichitos girando van, girando van, girando van Los bichitos girando van, saltando en un pie Salten en un pie bichis Los bichitos van moviendo su cabeza y aplaviendo Los bichitos girando van, saltando en un pie Los bichitos van moviendo su cabeza y aplaviendo Los pichitos girando van saltando en un pie ¡Gran trabajo pichis!